El Centro de Operaciones de Emergencia en el departamento ha recomendado tras el inicio de clases semipresenciales se pueda masificar el proceso de inmunización contra los escolares que no supera el 50% con la finalidad de garantizar las clases presenciales en el transcurso de los próximos días, es decir, la próxima semana. Tras conocer también que se han incrementado los casos de COVID-19 después de las actividades del carnaval, Oruro con un 132%, Cochabamba con un 65%, Potosí ha incrementado los casos de COVID-19 en un 55%, Santa Cruz con un 43%, La Paz un 17%, Beni con un 7%, mientras que Pando con Chuquisaca y Tarija han reducido entre un 15 y un 10%. Sin embargo, el tema del COVID-19 preocupa principalmente en municipios como Iacuiba, Bermejo y también la ciudad fronteriza de Villamontes. Así que veremos qué es lo que ocurre con estos planes estratégicos de vacunación y el inicio con la cuarta dosis de refuerzo a la población el día de ayer ya de manera oficial en la capital del departamento. Como manifestó la ejecutiva del Magisterio Urbano, las federaciones a nivel nacional han ratificado la marcha nacional para este día miércoles y el paro de 24 horas el día viernes. El gobierno trata de buscar consensos y acuerdos para evitar este conflicto cuando se ha anunciado ya en un total el retorno a clases presenciales en el transcurso de los próximos días, es decir, la próxima semana. Las demandas de por medio, el tema de incremento salarial y obviamente el tema de mayor ítems y presupuesto para la educación son temas que seguramente tiene que zanjar durante estos días para evitar este conflicto nacional de las federaciones del Magisterio, principalmente urbano, aunque el rural no ha anunciado ninguna medida de presión en medio de cuestionamientos obviamente de las juntas escolares. El conflicto del Servicio Departamental de Caminos o SEDECA se ha decretado un cuarto intermedio luego de una reunión por varios meses de alejamiento, distanciamiento entre autoridades departamentales y el ex sindicato de trabajadores. Se anunció volver con las movilizaciones este martes, sin embargo a las 16 horas se va a instalar esta importante reunión nuevamente para debatir con la gobernación y los ex trabajadores del SEDECA la situación laboral, la situación de la institución. Se manejan dos alternativas, el cierre definitivo de la institución caminera o volver a reactivar esta institución con una nueva reestructuración porque caso que no se llegue a acuerdos, este día miércoles tendremos paro nacional de los trabajadores de caminos debido a la situación caminera que se vive en el departamento con un nuevo comité ejecutivo de la Central Obrera Departamental. Así que estaremos atentos a esta reunión prevista para las 16 horas de un cuarto intermedio que se ha dejado el día de ayer entre la gobernación y ex trabajadores de la institución caminera. Y atención, para las 9 de la mañana está prevista una movilización masiva de los diferentes barrios del Distrito 8 de la ciudad de Tarija. Han anunciado la toma pacífica de la cooperativa de servicio agua y alcantarillado y de la propia alcaldía debido al retraso en los proyectos de alcantarillado sanitario y la falta de acuerdos en estas dos instituciones para viabilizar este proyecto principalmente en barrios periurbanos del Distrito 8 de la ciudad de Tarija. Así que estaremos atentos a este posible conflicto que se vaya a reanudar en el transcurso de las próximas horas en la capital. En las últimas horas también se ha definido por la justicia en el caso del Departamento de Tarija al primer sentenciado por el caso de las movilizaciones del año 2019 que ha terminado con la quema de las oficinas del Tribunal Electoral Departamental del Servicio de Impuestos Nacionales y de las oficinas regionales del Movimiento al Socialismo. El primer sentenciado estaría con tres años y seis meses de prisión. Sin embargo, la sentencia se va a leer este día 17 para dar a conocer ya la situación definitiva y hay otros funcionarios que en su momento encabezaron estas medidas de presión que están llevando la misma situación y podrían tener la misma sentencia en el transcurso de los próximos días. Después de varios años se ha tomado esta decisión ya de sancionar o de llevar adelante estos procesos para terminar con la sentencia correspondiente. Así que vamos a estar atentos a lo que va a ocurrir este día martes. Finalmente se ha convocado a esta reunión para este día miércoles. Panificadores y el gobierno se van a reunir en la sede de gobierno quienes han anunciado también movilizaciones por el tema de la escasez de harina. Sin embargo, se ha conocido que habría una especulación con relación a este tema. Lo cierto es que los panificadores de la ciudad de La Paz han dejado ya de producir pan de marraqueta debido a la situación de la especulación en el precio de harina, grasa y aceite como el azúcar que son los elementos o ingredientes principales para el tema de la elaboración del pan en nuestro país. Les dejamos con estas imágenes Plaza Campero. Más adelante actualizamos información a través de la móvil, compañeros.